El escenario disponible no es muy grande, sí. No, está perfecto. Cuidado con los cables, la computadora, que no te cae, que no pase nada porque duro de domar nos quiere agarrar en cualquier error que pase. Bien, perfecto. Vamos entonces con Andy Rex. Vamos. Algo pasó, algo pasó. Esa era la parte precisamente, parte de la sorpresa, en donde es la parte en vivo. Tiene que poner el tema del principio para que comience Radio Gaga. El tema del principio. Ahí está, vamos. El tema del principio, por favor. Radio Gaga Radio Gaga Radio Gaga You had your time, you had the power. You had your hand, you had the power. Radio All we hear is Radio Gaga Radio Google Radio Gaga All we hear is Radio Gaga Radio Gaga Radio Boss New Radio Radio Gaga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están para cantar? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo están para cantar? Espera, espera. ¿A pelo? A capela. Ah, perdón, perdón. A capella, gordo. A capella. Freddy Mercury hacía un juego de voces que él utilizaba en el medio de los shows para calentar su garganta. No somos muchos en el mundo quienes tenemos la suerte de acceder a poder hacer un registro de voz parecido a lo que es Freddy Mercury. ¿Sí? Pero nadie hasta ahora había hecho ese registro de voz de Freddy Mercury cuando practica con su garganta en vivo. Y esto es parte del show de lo que pasó por única vez en Wembley. ¿Se animan a hacerlo conmigo? Yo les marco el registro de voz y ustedes tienen que cantar. ¿Se animan? Bueno, mientras entre todo en 7 minutos, en 5... Son 2 minutos. Les quiero hacer una demostración de voces y quiero ver a ver ustedes cómo están con la voz y si se acuerdan de este timbre de voz de Freddy Mercury. ¿Va? Son 2 minutos. Son 2 minutos. Son 2 minutos. ¡Ero! ¡Ero! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Ero! 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 ¡Tilo, nilo, nero! ¡Tilo, nilo, nero! ¡Ero! ¡Qué desierto! ¡Desastre, desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Muchas gracias! ¡Mirá lo que nos viene a enseñar! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Estuvimos bien, Che! ¡Excelente! La verdad, mejor que yo. Creo que lo llevamos al teatro con nosotros. Y te íbamos a hacer cantar un poquito más. Algún día vas a venir a cantar con nosotros Love of My Life. ¿Se acuerdan de ese tema de Love of My Life? Es verdad, voy a ir. El favorito de Freddie Mercury. A ver cómo está. Qué lindo tema. ¡Ero! 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 Un aplauso para él. ¡No, no era para vos! ¡No! ¡No era para vos! ¡No era para vos! ¡Sentate en tu lugar! ¡Dejalo acá! ¡Me ensanché! ¡Me ensanché! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Está bien para cantar a dúo! Ale, te felicito. ¿Viste Ale? Muy bien, eh? Buena voz. ¿En serio? Escuché un registro alto ahí con el helerero. ¿Viste? Así que me parece que necesitamos una voz alta, así que lo vamos a llevar para cantar. La voz alta. Es que yo tengo incorporado a Pavarotti y a no sé quién más. ¡A Pavarotti! ¡Bien! ¡Oh, sol de mío! ¡Ay, ya no doy más! ¡Oh, sol de mío! Esto es una ópera. ¿Qué es eso? ¡Mavita querida, te amo! ¡Mentira, eres un infiel! ¡Ya está detrás! ¡Vos sos la que me metiste los cuernos! ¡Vos sos el infiel! ¡Cágenla, Norito, por favor! ¡Algo pasó ahí atrás! Perdón, ¿a qué opina el cantante? No ustedes. Está muy bien. Un día vamos a hacer... Mirá que Freddy tenía registro de voz de tenor. Yo tengo un registro menos de barítono. Pero ve que andás bien. Andás más para soprano que para tenor, te diría. Así que podemos hacer algo con vosotros. Yo quiero aprender a cantar. Siempre quise aprender a cantar. ¡No me digan eso! ¡No me digan eso! ¡No me digan eso! ¡No te digan eso! ¡Ah! Hay algo que te tomé serio Una mezcla de Freddy con Pavarotti Pero bien, viene ahí Este programa da para todo No usa mucho la fusión Así que te puede hacer fusión también Che, que buena onda el maestro acá Un aplauso chicos para él que es increíble ¿Algún tema más vas a cantar? ¿Cómo? ¿Algún tema más tenés? El que quiera Uno más, uno más Así terminamos que tenemos que hacer el tarot a Susana Jiménez Si quiere poner Under Pressure o Aquino's Magic No sé si se acuerdan de esa canción ¿No querés dejarlo para el final, Ale? Hacemos esto y después lo dejamos para el final Vamos a dejar para el final Te invito a que te sientes un rato con nosotros Isabela, vení Vamos al tarote Vení acá Vamos a la parte místa Con razón yo siempre vuelvo disfónico Yo no porque después la tengo que juntar Es un lío Acá, esta muñeca Te cuento, vos que sos imitador Yo hice una serie Por internet se la puede ver Que se llama La Voz de la Serpiente Sale en Youtube Tiene doscientos y pico de capítulos Lo cual le dicen las voces a todo el mundo Y esta muñequita es una cordobesa Que se llama Eva Her Bueno, la traje a Eva Va a representar a Susana Jiménez La vamos a bautizar Yo te bautizo en nombre de Susana Jiménez La conductora de Telefe Y otra carta documento Entonces, vamos a hacer ¿Quién sabe mezclar cartas? Mezclá las cartas para vos que sos mujer Para Susana Jiménez Y le vamos a leer Ojo que esto es cierto ¡No! ¡No! Vamos a pronosticar Cómo va a ser el año de Susana Jiménez Cómo le va a ir en el 2012 Según estas cartas La muñeca ya está bautizada Susana está representada Por esta muñequita Que es muy bonita Mientras tanto ¿Te mandó un mensaje La mole mole a vos? A ver, sí Tal vez yo comento Espera que lo lea de vuelta La mole mole Le mandó un mensaje a David Acá que lo conocen Son de Córdoba Me pone ¿Cómo andas, culiao? Ja, 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 ja Así que vota de mí, vos Qué puto, mis ¡No! No, me dice Está todo ¿Sabes que está todo bien? Me dice Y bueno Seguile dando fuerza al programa Que seguro va a crecer Un día de esto Un día de esto nos vemos Te hacemos el aguante Que ganes el cantando Bueno Muy bien Muchísimas gracias a la mole Y un beso a Silvia Zuller Y a Electra Que pronto van a estar Con nosotros de nuevo Tenemos que ir un día A hacerle el aguante a la mole Allá Le vamos a ir a hacerle Ah, bueno Cortalas en tres ¿Con cualquier mano? Con cualquier mano Para cualquier lado Bueno Isabela ¿Cuál mazo es el que elegís Para Susana? ¿Qué? El de la derecha Pero medio ¿Este? Ese O el más grande Me dio falta Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le depara este año Susana Jiménez? Vamos a ver Va a tener problemitas Con la justicia De nuevo Un caso más Pobre Susana Por culpa de esos ineptos Con los que se juntó Que lástima Que la gente no ve las cartitas Bueno Este es un tarot Es lo primero que sale Dice que está Que esto no se sabe Hay algo que no se sabe Que está muy enojada Con dirigentes De Telefe Que esto va a salir A la luz Más adelante Le vuelven a aparecer Problemas Con la justicia Dos problemas más Ay pobre mujer No termina nunca Siempre Y a medida que tiene hombres A medida que tiene maridos Tiene problemas de justicia Usted Usted Espere que la carta Sí, sí, perdón Acá me dice Que en la zona media De la espalda Tiene problemas de Vértebras ¿Vértebras? Sí, sí En la zona media Susana Jiménez Sí Bueno Dinero ya sabemos Que tiene Aparentemente Tiene mucho más De lo que está declarado Bueno Susana Esto dicen las cartas No lo digo yo No te vayas a enojar conmigo Que no vengan los abogados De los famosos Hacerme quilombo Tiene un cumpleaños pronto Cumplirá pronto Años Que va a gastar Mucho en regalos Dentro de pocos No sé Tengo idea Dicen que no vuelve a la tele Pero acá dice que sí Va a estar haciendo televisión Así que Susana Vas a estar haciendo televisión Sí Porque va a ser Dos Dos o tres Cuatro que son en el año Especiales Nada más Ah Bueno Pero esto se refiere A que va a ser más tele De lo que ya esté dicho Que va a ser Ah Sí, sí, sí ¿Se la llevará Tinelli? No sé Tiene una pequeña inflamación En el hígado Que la arrastra hace tiempo Pero que no es Nada de gravedad No va a volver a tener Un amor que la acompaña Toda su vida Es decir Va a haber una persona más Pero no No es que cuando termine Su vida va a estar en pareja No Va a estar sola Le toca un par más De hombres Que no van a valer la pena Según el criterio de ella Para más adelante Va a tener una pérdida Puede ser una tía Un primo Un familiar Que no es muy cercano Una pérdida Un velorio Un entierro Antes del mes 10 Bueno Sale con alguien Con alguien Que después Sí, un coso Que después se va a sentir Desfraudada Así parecía Ajá Y no va a volver a casarse Pero en su familia Hay un casamiento Dentro de poco A la nieta A la nieta Y es un casamiento Que no va a durar Más de 4 o 5 años ¿Sí? Bien ¿Y qué más? Va a haber un acercamiento Con Tinelli No se sabe para qué Porque este sería Tinelli Algo va a hacer Con Tinelli Los dos juntos Y Se está No Se va a alejar Va a tener un problema Con alguien muy cercano En su familia Y se va a saber Por todos lados Bueno, eso es lo que Opa Tenemos información importante Para Susana Aclaremos que esto no es joda Esto es verdad No, esto es verdad Para sacar las cartas A alguien que no está presente Se bautiza una figura Y se saca Así que Todo esto Gente Si lo vio Lo grabó Acuérdese Es lo que va a sucederle A Susana Jiménez Durante este año Qué bueno Bueno, ahí tiene toda la información Entonces Así es Vinces, Susi Para tener información Tenés que mirarnos a nosotros Más de Infama A nosotros Porque somos El mejor programa Y tenemos Los mejores invitados Y acá también Vienen las mejores estrellas Claro que sí Claro que sí ¿Tenemos más llamaditos? Hay una persona Que le pregunta A Isabela Que por favor Le dé un consejo Héctor Se llama Para esta noche Alguna pose de Kamasutra Bueno A ver Pose de Kamasutra Bueno En realidad El consejo que te doy Héctor Si vos estás con la persona Que amás Gozá Digamos Sé libre ¿Sí? No intentes ser El súper macho Sino que Desarrollá tu sexualidad De la manera Que te sale Y la mejor pose Es La convencional Patitas al hombro Y dale que va ¿Sí? Bueno Un beso Y después contanos Cómo te fue Y yo te digo Que hagas el 47 El 47 Te sentás en la silla Y tu compañero Compañero Sobre tus piernitas Ese es el 47 ¡Oh! Tero juntando bichos Tero juntando bichos ¿Sabés cuál es Tero juntando bichos? Claro Claro Bueno Muy bien Juntando la basurita ¿Se llama? David se quiere morir Bueno Juntando la basurita El público quiere aprender Claro Esto para cerrar El programa vino genial Así que ya estamos Creo Lo hemos pasado bien Lo hemos pasado muy bien Nos vamos a ir ahora Escuchando un tema más De Andy Rex Aquí no es magic Vamos preparando Aquí no es magic Una especie de magia Bueno Genial Perfecto Y cumplí todo lo que dijiste Vamos a cantar en el teatro Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Vecina Gabriela Tráiganos denuncias Quejas de la gente No del programa Quejas Si hay veredas rotas Calles rotas Si quieren Si están enojadas Con algún concejal Un político de la zona Que vengan a más de la zona Y denuncias No, no, no Vos vas a representar Que te lleven todos a vos A tu casa ¿Sí? Dale, dale Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado con nosotros Norma también Muchas gracias No, por favor Por favor Gracias Silvina Angeló No, gracias a ustedes Hasta el sábado que viene Así que Un beso grande para todos Estás muy bonita Silvina Hablas como a Claudita Bueno Muchas gracias Silvina Un beso Un beso Gracias David De nada Muchas gracias Nos vemos el sábado que viene Claro Bueno, hoy no cantaste Porque estaba el artista Pero el sábado que viene Volvés a cantar Sí, sí, sí Bueno, gracias chiquitín De nada chiquitón ¡Ay, me engañó! Normita Un placer Gracias por toda la información Estás hermosa Gracias Muy linda Y bueno Que mejore lo de la espalda Espero que sí Venir con otras pilas El sábado que viene Pero voy a estar De cualquier forma voy a estar Yo siempre estoy con ustedes Muy linda mi amiga Gracias Usted es una estrella Isabela es una estrellita Que están haciendo Muchísimas gracias No, no, usted no agarra el micrófono Muchísimas gracias Isabela Roseto No, muchas gracias a vos Ale Muchas gracias a todos Y bueno Los espero el sábado que viene Les prometo traer algo Mucho más preparado Para hablar de sexología Bueno Y a ver cuándo vas a venir En limusina ¡Ay, se me cayó el micrófono! Perdón En limusina si querés Vengo el sábado que viene Y hacemos una parte del programa ahí Bueno Muy bien Muchísimas gracias Hasta el sábado próximo Hasta el sábado próximo Si me cae el micrófono Bueno Nos vamos escuchando Andy Rex Y el tema que él haya decidido ¿Cuál es? Aquino's Magic Aquino's Magic Y hasta el sábado próximo A las 16 horas ¿Por dónde? Por Canal 4 de La Matanza Acá en Made in Fama It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kinda magic It's a kind of magic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!